Bueno, la verdad que este taller me pareció muy importante porque si bien yo tenía incorporado algunos conceptos en el tema de cambio climático, esto me ayudó un poco a ordenar todos esos conceptos, a poder transmitirlos de una manera más pedagógica y bueno, me enseñó un montón de técnicas, tanto de visualización como de transferencia de los conocimientos, pero la verdad que me van a ayudar muchísimo en mi actividad de programa.